¿Qué es el taller de Word? Y de tener como una herramienta de trabajo a posteriori, es lo que yo puedo llegar acá en este lindo taller que hemos percibido acá en la Biblioteca de Nópez Oroz. En vista de que la amplitud que nos permite esta herramienta a nivel de investigación, a nivel de estudio, eso va a ser un soporte, va a ser una base que me va a permitir a mí facilitar este aprendizaje. No solamente a mí, sino a mis compañeros también. Va a ser como una pauta de información de actualidad. De comunicación a nivel de redes nacionales, a nivel internacional. Tienen muchas opciones a nivel de comunicación. Es decir, que no estamos aislados, sino que estamos comprometidos socialmente. Como personas que somos, como seres que somos de una determinada sociedad en sí, que es lo que más necesitamos nosotros. El aprendizaje, la formación y el fruto que nos puede rendir este tipo de aprendizaje. Darle una optimización a nivel de producto recibido mediante la enseñanza. Gracias. 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 Gracias.